y bien pues acaba de anunciar el presidente Armando Navarrete que hay descuentos y hay pues algunos beneficios para la gente que tiene adeudo en Zapaznir dice que únicamente el dos por ciento de la población paga puntualmente su agua el otro ocho por ciento pues son morosos y yo creo que un porcentaje similar al ocho por ciento definitivamente no pagan agua la intención es de marcar estrategias para lograr mayor recaudación y compromiso de la sociedad en pagar servicio de suministro de agua porque de no ser así eso lo digo yo puede colapsar el servicio recuerden que lo que pagamos no es el agua lo que pagamos es el servicio como la tubería y el mantenimiento que se tiene que tener para que nos llegue el agua si de pronto dices no pues yo no quiero pagar pues ya no pagues te cortan el agua y si quieres agua así te la dan ahí en el pozo ve con tu pipa con tus tambos y acarra tu agua eso es aquí en china vamos a ver la nota por favor esta vez hemos sesionado para poder aprobar un programa de reorganización fiscal tendrían de aprobar algunos beneficios en pro de nuestros ciudadanos acabamos de realizar un acuerdo en donde primero para uso doméstico y no doméstico se aprueba otorgar un subsidio del 100% en recargos y una condonación del 100% en multas a los usuarios que se regularicen en su situación respecto de su adeudos por los derechos de suministro de agua potable y drenaje también hemos aprobado para los usuarios domésticos y no domésticos de los servicios de agua potable drenaje y atarillado del municipio y otorgar un beneficio del 50% del monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales 2018 y anteriores siempre y cuando se realice su pago una sola exhibición en el supuesto de hacerlo en parcialidad se aplicará una bonificación del 25% sobre el monto de la contribución a su cargo por los ejercicios fiscales 2018 y anteriores es decir lo que estamos haciendo es un esfuerzo por invitar a la ciudadanía a que haga se pongan al corriente en el pago de agua en los meses de noviembre y diciembre y para ello estamos generando beneficios incentivos para poder lograrlo que consiste básicamente en retirar el total de los montos por multas y recargos que únicamente nos ayudan pagando el principal del año 2019 en el caso de los años 2018 y anteriores pues estamos generando también un beneficio que si nos pagan en una sola exhibición puedan tener un descuento de hasta el 50% y si no puede ser de manera en una sola exhibición y tiene que ser de convenio para que puedan hacer los pagos a lo largo del tiempo que se convengan en ese caso el descuento será del 25% realmente creo que es una gran oportunidad para que podamos todos y todas contribuir en el pago de este servicio tan importante recuerda que hasta el momento solamente dos de cada diez usuarios en el municipio pagan agua hay ocho de cada diez que no nos ayudan con su pago de agua y es fundamental poder avanzar y que cada vez seamos más los que ayudemos en el pago de este servicio es fundamental para todos estoy convencido que la medida que todos ayudemos y contribuyamos vamos a poder mejorar el servicio de agua potable y consciente estoy que hay muchas cosas que mejorar y estamos en esa bueno pues ahí está la invitación que hace el alcalde municipal y bueno pues habrá quienes tengan la oportunidad de aprovechar esos descuentos habrá quienes pues ni con esos descuentos tengan la posibilidad porque el economista por los sueños que todos salgan a veces no adiós a a a Gracias.